El tiempo es algo muy valioso, muy importante. La gente inteligente de este mundo dice el tiempo es oro y es verdad, es verdad el que trabajó bien, el que aprovechó de todos los días, horas y minutos que Dios le ha dado desde su niñez, su juventud y hasta mayor. Y bien, normalmente logra hacer algo en su vida, adquiriendo cualidades, virtudes, conocimientos, trabaja y finalmente logra vivir una vida humana. Pero para los cristianos el tiempo, además de lo que acabo de decir, vale más que el oro. Bien, vale la eternidad, vale la dicha eterna, vale la gloria, vale llevarnos hacia Dios nuestro Señor. En el tiempo hacemos el bien y en el tiempo hacemos el mal. En el tiempo adquirimos las virtudes, esta manera de actuar fácilmente y hacer el bien, tendencia del alma, disposición del alma a hacer el bien fácilmente. Y en el tiempo se adquieren también los vicios, los vicios, los pecados. El tiempo Dios nos lo da, ¿para qué? Y bien, no para perderlo, no para perderlo. Hay gente que no saben qué hacer con su tiempo, están aburridos. Ah, no pasa y el tiempo no pasa y todavía el tiempo es algo muy importante. Algo muy importante es en el tiempo, todos los que están en la eternidad, todos los seres humanos que están en la eternidad en el tiempo, se ganaron la eternidad. Y también todos los que están en el infierno, pues gracia en el tiempo, se perdieron la dicha, la dicha de la eternidad del cielo, están en la desgracia total del infierno. ¿Por qué los condenados no se convierten, no cambian? Porque ya no hay tiempo. Cuando un árbol cae, cuando un perro queda ahí chocado en la cartera, muere, queda tirado y ya no puede levantarse. El árbol cae por donde está inclinado. Y bien, el alma caerá del lado de la eternidad, de dicha de felicidad del paraíso o del infierno, según por donde está inclinada, por su vida, por sus virtudes y por sus vicios. El tiempo es engañoso, es tramboso también. ¿Por qué? Porque parece inmóvil y sin embargo, es como un río de agua que avanza y avanza y avanza. A tal punto que una persona inteligente, un filósofo, dijo, nunca se baña, uno se baña en el mismo río. Es verdad, el agua siempre está corriendo, corriendo, pero parece inmóvil. Uno nace, crece y cuando es jovencito quisiera todavía crecer, pase, 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 pero después quisiera frenar. Y no puede frenar, aunque llegue hasta 50, 70, 80, 90, 95 años, como el Pablo Benedicto que acaba de fallecer, 95 años, bueno, pasa. Él también nació, creció, hizo sus estudios, hizo sus diplomas, fue profesor, fue sacerdote, fue teólogo, fue consejero, fue cardenal, fue papa. Y finalmente tuvo que renunciar y prepararse. Y esperemos que en estos, no sé cuántos años, unos 13 años casi, 13 años se preparó a la eternidad. De hecho, cuando renunció, yo dije, un hombre sabio, de cierto modo, porque va a prepararse, de cierto modo, un día tiene que terminar. Aunque, aunque hubiera quedado papa en ejercicio, bien, hubiera, tiene que terminar, ya, ya terminó. Como decía, el tiempo, el tiempo tenemos que aprovecharlo. ¿Y cómo aprovecharlo? Teniendo un programa de vida, teniendo un horario, teniendo una disciplina. Hay excepciones, es verdad, pero normalmente uno debería tener la misma hora de dormir, ya uno se acostumbra, la misma hora de despertar, tener el tiempo fijo, cuándo voy a hacer mi oración de la mañana, el ángelos mediodía, oración de la noche, un rato de lectura espiritual, un rato de meditación, o lectura meditada, aunque sean unos 15 minutos, 20 minutos, uno puede decir, pero no tengo ese tiempo, seamos sinceros, vamos a pescar por donde perdemos tiempo. Uno debe organizarse, debe tener también horario de comida, a qué hora desayuna, a qué hora almuerza, a qué hora cena, cuando hay organización del tiempo, uno puede hacer muchas cosas. Alguien dijo, nunca pede un favor a una persona que no tiene nada que hacer. ¿Y por qué? Si no tiene nada que hacer, tiene mucho tiempo. No, no tiene tiempo para hacer lo que se pide, lo pierde. Hace falta organizarse. El tiempo para los jóvenes no es para divertirse, como dicen, es mentira, esto es solamente una palabra nefasta. Para los jóvenes el tiempo es para cosechar, para sembrar más bien, para sembrar, para formarse bien, para educarse bien, para acumular un caudal de conocimientos útiles de formación humana y cristiana, y más tarde tener el norte bien fijo, como una brújula. Ahora, el tiempo para los jóvenes no es para perderlo, no, es para aprovecharlo al máximo. Y por eso es dichoso a los jóvenes que hacen caso a sus padres, que hacen caso a sus sacerdotes, que hacen caso a los consejos que se les da. Prisamente muchos fracasan por no hacer caso, por seguir unos pobrecitos ignorantes que no tienen nada de la cabeza, pero que influyen sobre ellos en el mal. El tiempo que los hermanos no es para pasar horas y horas en las redes sociales. Películas, series, telenovelas, no, no, eso es tóxico, tóxico. Puede haber películas buenas, con valores, con virtudes, con ejemplos, pero hoy no es este el caso para la mayoría de lo que se produce, al contrario. Todo impulsa, por desgracia, más bien al mal ejemplo, algo negativo. Y como cristianos tenemos que tomar las cosas en serio. No acostumbran a los niños a pasar su tiempo delante de la pantalla. Hoy mira caricaturas para niños, pero incluso caricaturas para niños hoy están intoxicadas. Los desvían, los enseñan, lo que no se puede, lo que nieve, hasta lo que es antinatural. El niño de enseñarle las cosas, dije, de valores, de cosas clásicas que quedan y que sirven para toda la vida. Si un niño, usted le cuenta a un niño unas historias, unas fábulas, unos cuentitos que tiene valores, una vida de santos, de héroes, cristianos, humanos, viene, agarrará amor al papel, a esto me interesa, esto me gusta. Pero si es siempre la pantalla, por desgracia la pantalla hoy contiene todo. Es como una fuente del cual puede sacar cosas buenas y puede sacar cosas pésimas. Y aunque uno lo quiera, las cosas pésimas llegan. Llegan debido a que, por desgracia y por la descristianización de la sociedad, la mayoría de la gente hoy está inclinada más bien a lo negativo, a lo malo, a lo que conduce, digamos, a los sentidos, a las pasiones, y fomentan todos los vicios mediante esas cosas. Entonces, utilicemos bien el tiempo, utilicemos bien el tiempo, tener un horario, sí, en la familia, en la vida posible, claro, dije, excepciones, pero normalmente cuando hay un horario, cuando hay una disciplina, y cuando uno ya quiera o no quiera, es el tiempo de hacer tal o tal cosa, lo hace, bien, adquiere fortaleza en su voluntad, se autodisciplina. Y los padres, y madres, y familia, en eso tienen responsabilidad. Por ejemplo, un día la cena, no sé, está lista a las seis, otro día a las ocho, o sea a las nueve y media, otra vez a las siete y media, eso es un desorden, hace falta algo fijo, algo fijo, y es disciplinar los niños para que más tarde ellos, cuando Dios quiera, serán padres y madres de familia también responsables de seres humanos, tengan esta disciplina. Entonces el tiempo es para sembrar, dije, para los jóvenes y también para los mayores. Los mayores tenemos que hacer penitencia de nuestra vida pasada, nuestros pecados, fallas, faltas, errores, y especialmente examinarlos sobre un pecado muy peligroso, muy peligroso. Desde años yo estoy pensando en este pecado que nadie sospecha, el pecado de omisión, cuando son pecados de acción, lo hicimos, obra o acción, alguno lo hizo, cuando son cosas de palabras, uno se acuerda que dijo cosas que no debía, sea de mentiras, sea exageraciones, sea murmuraciones, sea críticas, pecado de deseo, ahí está uno siente también, si consentí, no conseguí lo que era malo, vencanzas, impurezas, maldades, etc. Pero hay un pecado muy peligroso que es el pecado de omisión. El pecado de omisión es no hacer, no haber hecho lo que tenía que hacer. Un padre de una familia, una madre de familia, por ejemplo, que no educa, que no catequiza, que no corrige, que no rectifica a sus hijos, peca, peca. Una madre de familia que sabotea todo lo que dice el padre de familia y da permisos peligrosos, malos, hipócritas a sus hijos, peca, no cumple con su deber. ¿Dios confía a los hijos, a los padres? ¿Para qué lo presentan el día de su muerte de juicio? Dios mío, aquí está. Usted me dio dos talentos, los hizo cuatro, me dio cinco, me los hizo diez, y no sepultar los dones. Entonces, pecado de omisión bajo todas las formas. Realmente, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que haber hecho y no lo hicimos, es bien, es un pecado de omisión. Puede ser ligero, puede ser grave, puede ser gravísimo, depende. Por ejemplo, un padre de familia, madre de familia, que sabe que sus hijos pecan, están desviados, hacen tonteras, hacen lo que no deben, y no dice nada, tiene los ojos como si fueran santitos, bien, es gravísimo esto. Es gravísimo, igual para los sacerdotes, igual para el Papa, igual para los obispos. Hay pecados de omisión. Incluso los gobernantes, las sociedades civiles, cuando saben que hay abusos y que hay pecados, abusos en la administración, mala administración, corrupción, etc., y no dicen nada, también pecan. Uno debe buscar el bien común. Y también no tener, no olvidar también de ayudar al prójimo. En la Biblia dice, Dios te encomendó a tu prójimo, con nuestras oraciones, nuestras palabras, en nuestro ejemplo, para ayudarlo a rectificar. Y en qué semanas aprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo, y cristianamente hablando. Como dije, para los jóvenes, sembrar, para los adultos, penitencia, formación, rectificación de las cosas, buen ejemplo para todos, y pedir al Señor misericordia. Si hemos mal utilizado nuestro tiempo, en los años pasados, en el tiempo pasado, corregirnos, rectificar, tener un horario, es importante. Un horario en familia, una disciplina en familia. Cuando se funda una congregación religiosa, la primera vez es cosa que la iglesia pide al fundador, santo fundador, tu programa, tu horario, tu, ¿cómo se llama?, tus reglas, constituciones. Queremos analizar esto. Si es factible, no es factible. Entonces, hacerse un horario, y después unos dos, tres meses, ver si funciona o no funciona, rectificar, y tratar de ser fiel a esto. Por ejemplo, el gran santo, San Gregorio Naciancieno, citado por San Antonio Mareclari, dice, la mayor parte de la gente que se pierde, se pierde por no tener un horario, una disciplina de vida. Entonces, tratemos de tener esa disciplina de vida, y especialmente, digo, a los jóvenes, si usted no reza, si no tiene ningún tiempo para leer un poquito, para rezar, para meditar, para cumplir con los deberes, pero usted pasa horas en las redes sociales, está totalmente equivocado. Estás robando a ti, a tu familia, a la patria, y a Dios, un tiempo valioso. Entonces, tratemos de aprovechar cristianamente las cosas. Todo lo que hizo Dios es bueno, pero tenemos que utilizarlo tanto cuanto. Tanto hemos de utilizarlo, en cuanto que nos ayuda a mejorar, a santificar, a salvarnos, y tanto debemos eliminarlo, aunque sea bueno, aunque sea bueno, en la medida que nos impide de cumplir con nuestros deberes. Por ejemplo, un estudiante, un padre de familia, una madre de familia, que quiere saber todo lo que pasa en la sociedad, en la iglesia, y información de todos los tipos, espere, espere. Primero tu deber. Lo demás, después, un poquito. Pero no pasa todo el tiempo. Hay cosas que no son de tu competencia. Como decía un sabio, si usted no es papa, si usted no es presidente, si usted no es reina de Inglaterra, ¿qué te importa lo que pasa en el mundo? Cumple primero con su deber. Cumplir con su deber. Es muy importante. Hay gente que quiere saber todo lo que pasa en el mundo, y su deber no lo hace. Es totalmente equivocado. Es mal uso del tiempo. Entonces, utilicemos el tiempo. En el tiempo, unos se han ganado en la felicidad eterna del cielo, y otros se perdieron por ciento. Entonces, tratemos de ser entre nuestros sabios. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.